Muy buenas tardes, apreciados estudiosos. En este video lo que vamos a hacer es explicar qué son las listas de acceso estándar y cómo se implementan en un router. Bueno, entonces comencemos. Una lista de control de acceso lo que hace realmente es decirme si un dato, si un paquete puede pasar o no. Entonces, como estamos hablando de listas de control de acceso estándar, solamente hace una pregunta y es de qué dirección IP viene, de qué red viene. Si esa pregunta es verdadera, él puede aplicar un permiso o un obligado. Depende de lo que pase ahí. Entonces, nosotros teníamos un ejemplo en el cual se seleccionan las primeras 13 direcciones de la red. Entonces, la idea es que simplemente me permita el paso a las 13 primeras direcciones de la red. Únicamente las 13 primeras direcciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero es crear la lista de acceso. Entonces, vamos a decirle acá, enable configure terminal. Y acá en configure terminal vamos a decirle IP access list. Y le vamos a decirle si la lista de acceso es estándar o extendida. Entonces, yo le voy a decir estándar. Y le vamos a dar un nombre. Entonces, el nombre es bloqueo. Luego de que yo tenga esa lista de acceso creada, debo decirle cuáles son los permisos o las denegaciones que ella tiene. Entonces, yo le voy a decir permit y voy a seleccionar la red 192.168.1.0. Y le voy a decir que necesito las 13 primeras direcciones de la red. O sea, de la 0 a la 12. Pero yo no puedo realmente coger las 3 específicas. Entonces, puedo coger 8. Luego puedo coger 4. Y luego puedo coger la última. La 13. Lo vamos a hacer de esta manera. En este momento lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, 192.168.1.0. Y vamos a coger las primeras 7. Luego de eso, las primeras 8. ¿Listo? Con eso cogemos 8. Luego de eso, voy a decirle, bueno, de la 8 coja las siguientes 4. Entonces, ahí ya tengo de la 1 a la 7 y tengo de la 8 a la 11. Y luego le voy a decir que coja la 12. Porque la 12 sería la treceava dirección. Entonces, con esto le digo, perfecto. Coja únicamente esas. ¿Listo? Otra forma de haber escrito la última entrada de la lista de acceso. Bueno, cada una de las que yo estoy escribiendo, permit, 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 se llama ACE. Es una entrada de la lista, una entrada de control de acceso. Bueno, y básicamente yo hubiera podido escribir esa vaina así. O sea, permit, host, 192.168.1.12. Y listo. Eso hubiera sido la misma entrada. Entonces, si yo le doy do show access list, nosotros vamos a ver que simplemente tengo en la 30, la 30 y la primera es la 10, la segunda, la 20, la tercera, la 30. Como esta y esta son la misma, pues realmente quedó como la 30. ¿Listo? Todas las listas de control de acceso, siempre al final hay una parte que bloquea todo lo que no se permite. Entonces, yo puedo ir poniendo permit y deny. Entonces, cuando yo le doy acá, yo estoy dentro de la lista de control de acceso, yo puedo decirle pregunta y miren que él me dice permit o deny o remark, que son las opciones como más importantes. ¿Qué hacen simplemente? Lo que hacen es ponerme un... El permitir, pues me permite, el deny me deniega y el remark me pone un... Como un título dentro de la lista de acceso para saber de qué se trata esa entrada, qué es lo que hace esa entrada dentro de la lista de acceso. Entonces, yo puedo escribirle acá 12 permit, vamos a decirle a él que permita a host 192.168.1.12. Esta ya está creada. Realmente esta lista de acceso no haría nada. ¿Por qué? Porque ya está tenida en cuenta. Simplemente quiero mostrar es qué es lo que hace cuando yo le agrego ese 12. Do show access list. ¿Sabes qué pasa? Si yo necesito crear una lista de acceso en el medio, la creo anteponiendo el número. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque las listas de acceso se crean de arriba hacia abajo. Entonces, el primero va a ejecutar la 10. Si en la 10 no cumple, va a ejecutar la 12. Si la 12 cumple, ya el resto de ahí para abajo no se ejecuta. Pero, si la 12 no cumple, se ejecuta la 20. Si la 20 no cumple, se ejecuta la 30. Y si no, se ejecuta la por defecto. Yo la voy a escribir en este caso para que se vea cuál es la por defecto. La por defecto es deny any. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vamos a darle do show access list y deny any. Miren que me la mete como la entrada 40 acá dentro de la red, dentro de la lista de acceso. Pero lo que quiere decir es que lo que no está permitido se deniega. Todo lo que no quede permitido se deniega. Eso con el fin de no dejar huecos. Entonces, simplemente lo que no está dentro de estas reglas para este caso queda denegado. Ojo, yo pude haber puesto deny arriba pequeñito. Supongamos que yo quisiera denegar esa misma red 9. Entonces, yo podría decirle a bueno, metámoslo en la posición 9. Entonces, voy a ponerle posición 9, deny, con eso se entiende bien. La dirección que voy a denegar es 192.168.1.9. Entonces, y le voy a decir acá 0.168.1.9. punto cero, punto cero, punto cero. Cuestión de que ahora le voy a decir do show access list. ¿Y qué va a pasar? Lo primero que va a hacer es denegar la 9. Eso lo hago para que se logre entender el orden de cómo funcionan las listas de acceso. Después, se permiten las primeras 8. Vamos a darle acá. Después se permiten las primeras 8. Después, se permiten las primeras 8 serían de la 0 a la 7. Luego, se permiten de la 8 a la 12. Pero la 9 no se va a permitir porque la 9 llegó él. Si llega a un paquete de la 9, inmediatamente queda bloqueado. Entonces, no va a ser el resto. Si va uno de la 8, perfecto. Si va uno de la 9, de la 10, perfecto. De la 11 también y de la 12 también. Luego, si viene un paquete de la... Ah, este lo que hacía era un paquete de la 9. Lo permite, pero esta realmente no va a existir porque ya está esta que la bloquea. Y en este es el que se permiten los paquetes de la 8 a la 11. Y en la última que tenemos acá se permiten los paquetes de la 12. Si no está dentro de ninguno de esos valores, la red va a quedar bloqueada. Entonces, vamos a mirar esa vaina cómo se ejecuta. Entonces, diríamos nosotros vamos a poner una IP que esté por fuera del rango va a ir 19 y vamos a mandar el paquete. Entonces, voy a borrar esto y voy a mandar el paquete con la tecla P. Mandamos el paquete y miren, no se aplicó. Realmente, ahí ese paquete no debe salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, yo ya creé la lista de acceso con sus wildcard todo ya lo creé. Lo que pasa realmente es que no hemos, ya está la lista de acceso creada, pero no la hemos aplicado a ninguna interfaz. Entonces, ahora el problema es a qué interfaz yo se la voy a poner. Tengo dos opciones, pero para el ejemplo voy a poner dos redes más por acá. Entonces, voy a poner una red por acá y otra red por acá y vamos a conectar estas dos. Tran y tran y vamos a suponer que yo este computador que está en la red roja lo quiero conectar. Entonces, vamos a llamar a esta red la red orange. Voy a tener por acá la red yellow que va a estar por acá. Listo. Y voy a tener la red pink que va a ser la red rosada. Entonces, estas listas de acceso solamente tienen en cuenta la red de origen. Entonces, yo puedo aplicar realmente dónde está la lista de acceso. Entonces, vamos a hacerlo nosotros con color green. Yo la lista de acceso la puedo aplicar acá o la puedo aplicar acá o la puedo aplicar acá o la puedo aplicar acá. Ahora, la idea es yo quiero bloquear la red roja para que no pueda enviar al amarillo. Entonces, ¿dónde debería aplicar la lista de acceso? Como solamente tiene en cuenta el tráfico de origen pueda que yo quiera mandar un dato del rojo hasta el rosado. Si yo llego a bloquear con esta que tengo acá, esta que voy a subrayar otra vez en verdecito, ¿qué va a pasar? Si yo bloqueo esta parte, pues sí, perfecto. Cuando vaya para el amarillo va a bloquearme acá. Aquí voy a tener un policía que no va a permitir que pase. Perfecto. Entonces, bloquea el amarillo. El problema es que cuando vaya para lo naranja también me lo va a bloquear porque solamente pide la IP de origen y cuando vaya para lo rosado también me lo va a bloquear. Entonces, me va a bloquear toda esta red roja. Realmente, este punto no es una buena idea para poner la lista de acceso estándar. Siempre, por norma, se dice que la lista de acceso estándar va lo más cerca al destino. Entonces, esta pues obviamente está descartada porque yo no quiero meter, no quiero bloquear la red roja aquí ni quiero bloquear la red roja en naranja. Quiero bloquear la red roja es en amarillo. Entonces, en amarillo tengo dos partes también donde poner mi lista de acceso porque hay dos interfaces. Realmente hay dos interfaces. Entonces, yo puedo poner la lista de acceso en esta interfaz o la puedo poner en esta interfaz de acá. Cualquiera de las dos. ¿Qué es lo que pasa? Que cómo viene el tráfico. Entonces, voy a dibujar ahora mi tráfico ya teniendo en cuenta que debe ser en este punto de acá o en este punto de acá voy a dibujar mi tráfico. Entonces, mi tráfico va a salir de la siguiente manera. Mi tráfico viene por acá luego mi tráfico pasa por acá para llegar a la red. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde debería bloquearla? La puedo bloquear en este punto. Entonces, los bloqueos tienen dos opciones o en entrada o salida. Pues yo puedo escoger si escojo esta interfaz la bloqueo en la entrada. ¿Listo? Entonces, pongo sobre esta interfaz y en entrada y ahí me va a bloquear la red roja inmediatamente. O lo puedo tener simplemente acá y puedo bloquear si la pongo acá entonces sería entrada y si la pongo en esta interfaz sería salida. ¿Por qué? Porque miren, el tráfico camina por acá llega acá en este punto luego el tráfico sigue, sigue, sigue por este punto y llegó acá y aquí está entrando al router. Como está entrando al router ahí es de entrada. y aquí está realmente abandonando el router saliendo del router entonces ahí sería de salida en esa interfaz. Ustedes pueden decidir porque una interfaz solamente puede tener una lista de acceso. Obviamente esa lista de acceso puede tener varias entradas pero solamente una interfaz puede tener una única lista de acceso. ¿Listo? Entonces, para nuestro ejercicio realmente ¿cuál sería el punto ideal de poner nuestra lista de acceso? Podemos ponerla acá o podemos ponerla acá. Como dijimos que era lo más cerca al destino posible la parte real donde debemos ponerla es Giga01. Los datos van, el tráfico va a salir así. Entonces, pongámoslo más bien en rojito. El tráfico va a ir por acá. Vamos a poner aquí. El tráfico va a viajar acá. ¡Tran! Y el tráfico realmente va a ir así. Entonces, nosotros vamos a decir que esta interfaz, esta sería entrada y esta sería de salida. O sea, que realmente esta interfaz que voy a poner yo debería ponerle el tráfico de salida en la interfaz Giga01. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá voy a llegar y voy a decirle a bueno. Entonces, ya tengo mi lista de acceso. Entonces, voy a decirle exit. Y vamos a decirle interfaz GigaBit de Ethernet 01. Entro a la interfaz y luego le digo IP Access Grove y en Access Grove le digo voy a aplicarle una lista de acceso. ¿Cómo se llama? Bloqueo. ¿Listo? Y esa lista de acceso me va a dar dos opciones. O de entrada o de salida. Esa lista se la voy a aplicar yo de salida. Únicamente de salida. ¿Listo? Cuestión de que cuando el tráfico vaya de aquí para allá entonces vamos a mirar qué dirección IP tiene. La 19. Voy a volver a mandar este paquete y este paquete va a dar error porque la 19 no la va a permitir. Entonces, vamos a darle aquí Do Show Access List y la 19 no la va a permitir porque la última que me va a permitir es la 12. Miren. Me dijo esta fue la que se cumplió y una vez se ha encontrado. Si yo vuelvo a mandar el dato él me va a decir acá que tiene bueno que se ha encontrado una vez. Listo. Voy a cambiar la dirección IP y me voy a volver a un número como 13. 13 también está bloqueado entonces cuando yo mande esto otra vez no va a mandar va a seguir dando falla. Luego voy a ir yo y le voy a dar algo como 12. 12 si es una dirección IP permitida entonces vamos a mirar aquí en esta parte qué pasa cuando yo vuelva a enviar el dato. Le voy a dar suces lo voy a dar enviar y ya llega entonces miren que la 12 ya llega voy a probar otra dirección como la 7 entonces la 7 si yo voy y vuelvo y envío también llega vamos a mirar la lista de acceso miren que lo primero es denegar la 9 o sea que la 9 no debe llegar a pesar de que la 9 está permitida en dos entradas de la lista de acceso la 9 debe estar bloqueada miren que está bloqueada ¿por qué? porque lo primero que hace es ah esa está denegada ya no miro el resto estamos así ella esté en esta permitida y en esta también permitida en estas dos está esa dirección permitida pero como primero la denegué en esta lista de acceso entonces no va a permitirme el tráfico si yo le pongo una dirección como 2 ponerle aquí 2 esa 2 si está permitida entonces me la debe dejar pasar bueno apreciados estudiosos espero que este haya sido un video que les funcione para lo que son listas de acceso estándar y que tengan una feliz tarde Dios les bendiga hasta luego